Hasta el día 20 de septiembre estará en vigor el plazo de solicitud de matrícula para la Escuela Municipal de Música ante el presente nuevo curso escolar 2019-2020. El horario de formalización de plazas será desde las 11 de la mañana hasta las 2 de la tarde en el Centro de Información Juvenil situado frente a la Sala Carreras. La formación ofertada es canto, música y movimiento para menores de entre 4 y 7 años e instrumentos para mayores de 7 años. Entre ellos, piano, piano moderno, guitarra, guitarra eléctrica, clarinete, saxofón, flauta travesera, tuba, bombardino, trombón, trompeta y trompa.